Mosaico de la Bella Italia Nuestras vías de comunicación 427-3360 El WhatsApp 678-9929 Bueno, se antepone 221 En el caso del WhatsApp o 0-221 En caso que hablen teléfono de línea Si lo quieren ver, porque me preguntaron A ver que Nicolás me diga Si está bien, que lo querían Escuchar por la computadora Tendrían que entrar a www.radiorrocha.com Y poner en vivo Exactamente, ponés ahí Hay una nueva página, está totalmente Remodelada, hay fotos de todos nosotros Si nos querés conocer, nos vas a poder ver ahí Y vayan a la función Donde dice en vivo, que se ve perfecto Bueno, muchas gracias Nicolás Bueno, aquí tengo al mago de los cables La tecnología, etc Y de otras cosas también Bueno, amigos Estábamos la semana pasada Habíamos comenzado con el análisis de la ópera Guillermo Tello, ahora vamos a hablar de eso Pero antes, quería agradecer a los amigos Que por distintas vías O bien por mi canal de YouTube Estela Pasaglia O bien por lo que Los videos que armamos Gracias a Nicolás Que los graba Los acomode Y después me enseñó a hacerlos Bueno, están en Facebook Cristina Santiago Mabel Mario Során Gerson Marcelo Rosario Lauris Frejines Inés Francisco Javier Marcelo Elizabeth Dolores Cintia Bosena Rosario Raúl Santiago Ivón Doctora Queen Susana P Javiera Estela G Miguel C Miriam T Catalina S Norman Sergio L Luciana R Patricia P Julia N Bueno, muchísimas gracias a todos amigos Para los que nos sintonizan Diría mi mamá Hoy Vamos a decir brevemente Que comenzamos a analizar el acto 1 Y vamos a leer Yo el otro día leí el acto 1 en italiano Y lo hemos traducido Pero ahora vamos a hacer un ligero resumen Para ponerlos en disposición de escuchar lo que sigue Pero es breve Acto 1 La acción se abre en una escena idílica Con los campesinos locales ocupados Preparando los chalés para tres parejas que se han casado recientemente Y cantan al tiempo que trabaja Guillermo Tell aparece apartado de la alegría general Porque está preocupado por la presión de Suiza Que hay un personaje, el gobernador Que bueno, quiere avanzar Sobre los lugares que viven Suenan los cuernos de las vacas Llega Melchal Un respetado anciano del cantón Su hijo Arnol Aún está en edad de casarse Y no participa Y es evidente que está muy incómodo Tell invita a Melchal A su chalet Antes de ir Melchal riña a su hijo Porque le dice ¿Por qué no eliges una compañera? El rechazo de su padre Provoca la desesperación de Arnol ¿Por qué? Porque ha prestado servicio antes a las tropas austríacas Ha rescatado a Matilde Una princesa austríaca de una luz Y el conflicto para él, para Arnol Es entre su amor a ella Y su vergüenza por haber servido al poder En contra de su lugar Llega Hessler, el gobernador austríaco Mechal bendice a las parejas Llega un pastor pálido, temblando y herido Leutol Quien, habiendo matado A uno de los soldados de Hessler Por defender a su hija Está huyendo de las fuerzas del gobernador Tell lleva a Leutol A un bote y al agua Para alcanzar la otra orilla del lago Llegan las guardias de Hessler Guiados por Rodolfo Quien se enoja aún más Ante las oraciones de los campesinos Y porque están contentos Porque se escapó Mechal pide a los campesinos Que no digan a Rodolfo Quien ayudó a Leutol Y los guardias lo toman prisionero Esto es mucho más largo Pero como para imponerlo Bueno, ustedes saben la historia de Guillermo Tell La leyenda o la historia Los personajes Guillermo, Geduit, su esposa Gemmi, su hijo Matilde, la princesa Arnold, que es el que está enamorado de ella El padre de Arnold Mechal Hessler El gobernador austríaco Walter Fuss, Roddy Bueno, distintos personajes Y personajes de la guardia de Hessler Del gobernador austríaco El otro día habíamos comenzado a escuchar Bueno, la primera parte del acto 1 Con la genial obertura de Rossini Y escuchamos el otro día El cielo sereno Está sereno Y asciende la belleza Una cosa así Hoy vamos a comenzar escuchando Primero les vamos a leer De qué tratan estas áreas Pero les digo De qué se tratan Una es al Fremer del Torrente Que es instrumental Después tenemos Contra el ardor del Yorno Y el mío Yurio El yidice Vamos a escuchar esos tres Y les digo Los que no son instrumentales De qué tratan Que dice Contra el ardor del Yorno Es lo siguiente Contra el ardor del Yorno Y el solingo Y el solingo Mío teto Vos frasicuro Y del hospital Richeto Y vi en el sendipache Víscero Y avi mía Y vi fugo Y potenti Y guardi Loro a escondo Que padre Esendo Y os son Felice Al mundo Egli E padre E felice ¿Lo diste Figlio Mío? Questo Y el mayor Dei Vení Y borrai Sempre De la mia Lunga Etá Schernire Y voti La festa De pastori Con un triplice Nodo Consacra En questo Giorno Di contento Y jure Del imén Ma il Tuo Non sento Arnoldo Contesta Il mio Giuro E gli dice Il mio Giuro Jamai Perché a me Steso Selar Non posso Il quale Fatale Oggetto Son rapiti I miei Sensi O tu La cui Fronte Al sento Aspira O mia Matilde Io T'amo T'adoro Leonor mio Perteildo Ver la patria Il padre Oblio Acá Lo que dice En español Contra el calor Del día Canta Guillermo Contra el calor Del día Mi solitario Techo Os ofrezco Complacido Aquí en paz Vivieron mis Antepasados De aquí Huyeron Los poderosos Y todos Mis recuerdos Guardo Aquí junto a Mi familia Soy feliz Y Melchal El sabio Abraza a su hijo Y dice El es padre Y es feliz Lo oiste Hijo mio Este es el mayor De los bienes Ya soy muy viejo Querrás prolongar Mi estirpe Hoy los pastores Celebran una triple unión Es un día consagrado A la alegría Oigo juramentos De amor Pero no el tuyo Entonces Arnoldo Le contesta Mi juramento Pide Mi juramento Jamás No puedo Traicionarme A mí mismo Estará Flaqueando Mi amor La duda Está anidando En mí Oh Matilde Mía Te quiero Te adoro Por ti El deber La patria Y el padre Olvido Contra aquel Maldito alud Yo fui el escudo Que salvó tu vida Hija de reyes Yo te salvé De la muerte A ti que al trono Fuiste destinada Estoy ebrio De vana Esperanza Sabré vencer a todos Los impíos Que te rodean Esta es mi vergüenza Este es mi llanto Desconsolado Esta es mi pasión Ingrata En realidad Está dividido Arnoldo Entre el amor A su patria Y a esta mujer Que en realidad Si la salvó Pero él sabe Que no hay mucha Este No hay mucha posibilidad De seguir con ella Bueno Después vamos a ir avanzando En esta historia Vamos a escuchar Al fremer Del torrente Contra el ardor Del yorno Y A ver Donde estábamos Il mio giuro Il giudice No hay mucha posibilidad ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, agradecemos a Cristina, Claudio y Diana, que aquí Nicolás los está tomando del WhatsApp. Muchas, muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, entonces, ahora, con Arresta, cual dolor. Acá vamos, como acostumbramos, vamos a leerlo en italiano y después lo traducimos. Arresta, cualis guardi, tu treminansi a me, ne mi voi dire on dardi, tremar, tremar. ¿Per qué? Están hablando Guillermo y Arnoldo, eh. Es Guillermo el que le pregunta esto a Arnoldo. Potro, mentilgi, ibero. Dovido a un fato austero, cual cor no fremerá. Arnoldo, i vertuccelli, ma forse que tu sveli il tutto all'amistá. E ser potré piú misero, misero coi misteri. Parla, Milber, ¿qué esperi? Di rendere al tuyo cuore l'onore e la virtú. Ah, Matilde, io tamo e vero. Ma fugirte al fin dello, a la patria, al dover mio, lo consacro un puro amor. Nel suo volto io lego a pien, cual dolore a chiuso in sen, segli infido a noi si reze, il rumor sol finintese, e emendar col pentimento pol antico disonor. Via, si tronchi ogni dimora, sol vendeta nele il cor. Morirò, se vuoi, che io mora. Pria, si è spento l'oppressor. Contro il tempo, cual consigli forte appoggio. Nei perigli non vea che un sol per noi, mille al reo non restan poi. Pensa bene che tu perdi, non il curo. Quai mai gloria dai perigli puoi sperar? Io non so se avrò ni gloria, ma la sorte io vou tentar. Viene, andiamo, fui al liempo estinto. Tu dunque esperi, cangiar mia sorte. Viene a cercar con me vittoria o morte. E vincer credi? Colardir. Ma sei infelici, non temer. Quel ne resta si il se vinti, ve la tomba. Viene, andiamo. E il vendicatore, il ciel. Te cosaro guglielmo, alor de la puña, lora sarà. Tarresta, contratempo fatal. Mextal, mextal. Qual dubio, o chel, qual dubio? Mortale questo oltraggio. Lobò sul suo passaggio, sfidare al traditor. Non asa darle impresa. Pensa salvar il padre, dal enemì che escuadre la patria a liberar. La patria, il padre, oh amore, che far. Resisti, e freme, io vero mi chelò. Odì il canto sacrato adimene. Non ramenti il pastor le sue pene. Non sumisca il piacere al dolor. Tu seconda il furor di que mi ardo. Odio e morte a quel vil traditor. Chel, tu sai se matilde me cara. Ma il mio core se rende a virtù. Odio e morte a quel vil traditor. Aquí lo que están haciendo es Guillermo hablando con Arnoldo, con el que está enamorado de Matilde. Aunque interviene Mextal también, pero poquito. Este diálogo que ahora vamos a traducir es entre Guillermo y Arnoldo. Y Guillermo le dice, detente, ¿qué miras? Estás nervioso, ¿qué te sofoca? ¿Por qué tiemblas? Y Arnoldo para sí dice, ¿seré capaz de mentirle? Y tengo que ahogar un ardiente deseo. ¿Qué corazón no temblará? Arnoldo, veo tu temor. Apelo a nuestra amistad para que me desveles tu angustia. Es que no podría ser más desgraciado. ¿Desgraciado? ¿Qué misterio? Habla claro. ¿Qué pretendes? Devolver a tu corazón el honor y la virtud. Ah, Matilde, dice Arnoldo, te quiero de verdad, pero huir de ti debo a la patria, a mi deber, yo consagro mi más puro amor. O sea, Guillermo lo convence. En su rostro puedo ver la angustia, qué dolor alberga su alma. Aunque hacia esos impíos quiera ir, el arrepentimiento se encargará de enmendarlo que quizás sea un antiguo deshonor. Arroja de ti toda simpatía. Solo la venganza debe anhelar en tu corazón. Lo convence, Arnoldo, que abandone su amor por Matilde. Moriré si quieres que así viva. El tirano debe morir, Arnoldo. ¿Qué aconsejas contra el impío? ¿La fuerza? En los peligros no vamos a estar solos. Mil oprimidos se alzarán. Piensa en los bienes que pierdes. No los tengo en cuenta. Pero qué gloria puedes esperar. Yo no sé si obtendré gloria. Ven, vamos, muera el tirano. ¿Quieres enfriar mi resolución? ¿Victoria o muerte? Y Arnoldo le pregunta, Guillermo, ¿y crees que vamos a vencer? Con valor. Pero las penalidades no temas, no temas, Arnoldo. Si ellos vencen, siempre hay una tumba. Vamos, ¿quién hará justicia? El cielo. Y Arnoldo le dice, te seguiré, Guillermo. Ha llegado la hora de la lucha. Guillermo le dice, cuidado, contratiempo fatal. Porque creen que viene el enemigo y en realidad viene el papá de Arnoldo. Mestal, Mestal. No, no es Mestal. No, es Hessler. Él es el gobernador. ¿Qué duda? Ay, cielos, qué duda. Mortales este ultraje. Voy sobre sus pasos a desafiar al traidor. Arnoldo está enojado con Hessler y ahora quiere avanzar y Guillermo lo detiene un poco diciéndole que sea prudente para poder vencerlo. No adelantemos la empresa. Piensan salvar a tu padre. Y luego de los enemigos liberaremos la patria. La patria, mi padre, el amor. ¿Qué hacer? Dudas, le dice Guillermo. Estás temblando. Mis sospechas son ciertas. Y le dice Arnoldo, oye el canto sagrado de Himeneo. No le recuerde sus penas al pastor. No se mezclen placer y dolor. Únete a mi intenso furor. Odio y muerte a los viles traidores. Esto dice Guillermo. El cielo sabe que quiero a Matilde, pero mi corazón se rinde a tu virtud. Odio y muerte a los viles traidores. O sea que Guillermo lo convence a Arnoldo y esto es lo que vamos a escuchar ahora. Esto que acabamos de leer. Arresta cuál dolor. Arresta. 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 No, no, no. 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 No, no.